Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y te invito para que veas este videotutorial en donde te muestro y te enseño a hacer una pulsera o una tobillera súper fácil de hacer y muy bonita. Está de moda y está con elementos que podemos conseguir en tiendas de bisutería. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, vamos a tomar entonces nylon, este es un nylon elástico, es decir, que él hace este movimiento, no es fijo, sino que él se estira para ponerlo en la muñeca o en el tobillo en este caso. Este puntualmente es este que tenemos aquí, es de 0.6 milímetros para que sepas más o menos la medida del nylon como tal. Ustedes saben que cada nylon tiene como un grosor y hay de diferentes grosores. El que yo voy a utilizar es este para que sepan, ahí le pueden tomar un pantallazo para que lo puedan conseguir. Yo ya me medí el tobillo y mi tobillo mide 22 centímetros. Eso también va a depender mucho del tobillo de ustedes para que lo hagan. Entonces, como mi tobillo mide 22 centímetros, pues yo voy a cortar un poco más de eso porque pues hay que hacer la pulsera y para los nudos y bueno, para tener pues como material suficiente. Entonces, mínimo el doble. Entonces, pues nada, voy a cortar 60 centímetros para que no sobre y no nos falte. Es mejor que sobre a que falte. Y pues aquí ya empezaríamos a armar la pulsera. Bueno, ya tenemos aquí nuestro nylon y en la punta, en la esquina, puse un pedacito de cinta porque vamos a empezar a poner estas avalorios, estas chaquiras, estas mostacillas para ir adornando la tobillera. Obviamente eso va a depender de todos los colores que ustedes quieran hacer la tobillera y eso, pero yo lo voy a hacer así. Simplemente aquí yo voy preparando el nylon. Todos estos trucos, tengo un módulo de cómo hacer diferentes proyectos de bisutería con nylon. Entre esos este anillo que está súper bonito y todo eso lo pueden ver en mi curso online de bisutería en la cajita de información. Te dejo un cupón de descuento para que me apoyes en este proyecto que también hice con mucho cariño para ustedes. Aquí entonces simplemente lo que vamos haciendo es armando pues nuestra tobillera con los avalorios que queramos. Y en este caso vamos armando la tobillera con las mostacillas de los colores que queramos. Yo voy a hacerlo con estas que tengo de color azul porque ahorita le voy a combinar otros adornos que hacen contraste como con todos estos colores. Ya ustedes juegan con texturas, colores, materiales. Entonces esta es mi propuesta. Igual si quieren lo pueden hacer así o ya ustedes pueden dejar su imaginación volar y lo pueden armar como ustedes quieran. Entonces aquí simplemente voy cogiendo uno a uno pues como las mostacillas para ir armando la tobillera al diseño lo que queramos. Bueno recuerden también en los tips para hacer proyectos de bisutería. En este caso yo tengo una superficie que es una tela que me permite que si se me caen pues como las mostacillas no se me vayan a regar por ahí. Entonces todos estos trucos y muchos más te los dejo en un vídeo que tengo por aquí para que vayas y lo visites y tengas en cuenta todo eso en todos los proyectos de bisutería. Ahora sí continuemos entonces con nuestro proyecto de la tobillera. Bueno ahora el diseño con el que voy a continuar es poner estos tres ojos turcos. Son amarillos y son planos, no son redondos del todo para que no nos vaya a estorbar en el tobillo. Recuerden también otro truco ahí de bisutería es que el agujero del avalorio que vayan a poner debe ser mayor al diámetro del nylon en este caso para que les pueda caber porque hay muchas veces que compramos como los avalorios y todos los adornos y las medidas no encajan cuando los vamos a armar. Entonces para que lo tengan en cuenta eso también está en el vídeo que les sugerí hace un momento. Aquí entonces le puse estos tres ojitos turcos y ahora vamos a poner esta concha que me parece súper bonita para que combine. Simplemente lo que voy a hacer, yo no me voy a enredar mucho, lo que hago es ponerla acá así y hago un nudo. Voy a dejar una cantidad grande en el nylon pues como al inicio para poder hacer el nudo y sentirme como cómoda haciendo la tobillera. Vamos a hacer entonces un nudo sencillo atando la concha. Simplemente hacer el nudo, apretar un poco y volvemos y hacemos otro nudo para que vaya a quedar fijo y no se me vaya a aflojar. Deben cerciorarse de que ese nudo pues sí quede como bien tenso para que no se vaya a aflojar porque esto es un nylon que es elástico, él tiende a desbaratarse fácilmente. Entonces hacemos dos nudos sencillos y entre nudo y nudo hacemos este movimiento para que quede fijo. Ahí yo veo que está fijo, no se puede como no se suelta y ya continuaríamos con el resto del diseño. Miren entonces así como queda, miren entonces aquí como queda y aquí yo seguiría con mi diseño. En este caso entonces voy a poner otros ojitos turcos y continuaríamos poniendo las mostacillas de color azul hasta terminar nuestra tobillera. Bueno aquí ya terminé de poner entonces los avalorios o las mostacillas de este lado y pues ya la pulsera o la tobillera mide 22 centímetros que es la medida de mi tobillo. Para esta medida entonces si ustedes tienen también el tobillo igual al mío, en las chaquiras o en las mostacillas azules fueron 8.5 centímetros y los seis ojos turcos con la concha aquí se van 5 centímetros para que tengan más o menos una medida que eso debe quedar como en la mitad. Ese es el diseño pues que yo hice. Ustedes también lo podrían hacer como con otros conchas aquí colgando pero ese es el diseño que yo quiero hacer y ahorita lo igual lo vamos a acompañar con otra tobillera que le va a hacer juego. En este caso entonces como ya tenemos los 22 centímetros lo que vamos a hacer es un nudo simple. Vamos a hacer dos nudos simples. Recuerden como ahorita les dije, la idea entonces es hacer aquí un nudo y lo vamos a acompañar de otro nudo simple. Lo que hacemos entonces es un nudo simple y apretamos así para ir acomodando el nylon y que no se nos vaya a reventar cuando nos lo vayamos a poner o si es del caso volvamos a hacer otro nudo para asegurarnos de que quede bien fijo. Terminamos de apretar bien y aquí ya podríamos cortar tranquilamente. No cortamos al ras al ras, dejamos un poquitico de nylon porque tampoco quiero de pronto arriesgarme a que también se me vaya a ir el nylon por el nudito. Y ya lo que podemos hacer aquí es que si el nudo no quedó como muy grueso podemos camuflarlo dentro de uno de los avalorios. Ahí queda camuflado entonces dentro de una de las mostacillas y este es el diseño de la primera tobillera que va a ir acompañado de otro diseño que ya vamos a hacer. Este quedó muy bonito, como pueden ver es combinación de colores azules y amarillos y este color crema de la concha. Entonces vamos a hacer entonces la otra pulserita o la otra tobillera que lo va a acompañar. Bueno, en esta segunda tobillera para que le haga juego a la que acabamos de hacer, tomé entonces chaquiras o mostacillas de color amarillo, puse estos ojos turcos que son redonditos y son chiquiticos de diferentes colores y fui poniendo pues como un altercado. No tengo como una medida exacta de tanto y tanto, aquí después está como más o menos ahí a ojo y en el... Como mi tobillo mide 22 centímetros, en la mitad le voy a poner este ojo turco que es más grande y es plano. Le voy a poner este color azul para que quede como en la mitad, eso es como al diseño de cada uno, miren que queda como diferente porque estos son más pequeñitos. Y aquí seguiría entonces poniendo y armando la tobillera, aquí tengo entonces estos mostacillas de color amarillo y lo seguimos armando. Así es entonces como quedan estas preciosas tobilleras, hice dos para que vayan como un juego y que la acompañen una de la otra, pero pueden jugar o pueden utilizarse de forma independiente. Me parece que quedaron muy cute, muy bonitas, están súper fáciles de hacer y si hacen sus tobilleras y sus pulseras me encantaría que me los pudieran mostrar a mi correo electrónico que está en la cajita de información o también por mi Instagram que abajo les dejo el link directo que es arroba dianisdelcampo. Regálame un like y te invito para que te pases por este video de otra tobillera que tengo con otra técnica en esta parte de acá y también te invito para que te suscribas al canal en la parte de acá. Nos vemos entonces en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver, chao.